El PRM, la Comisión Electoral del PRM, decidió que la convención se hará por una asamblea de delegados. Delegados, que son unos 2.000, 2.200, van a decidir la suerte de las autoridades y van a decidir por 1.800.000 dominicanos que están inscritos en ese partido. Es decir, que no habrá manera, dicen quienes decidieron que sea por esa asamblea de delegados, de que se haga de manera abierta, con el voto directo, secreto y universal de quienes están inscritos en ese padrón, como usted dice. Tenemos videos de Guido Gómez Mazara respondiendo inmediatamente a lo que resultó de esa asamblea del día de hoy, donde los PRMistas, de manera libérrima, ese grupo, esa cúpula. Pero como quiera, Guido va a participar. No, no, Guido va para la justicia. Y va a aspirar a ser presidente. Guido va para la justicia, claro, él está aspirando y está haciendo los aprestos. Pero él no sabe si esos delegados van a votar por él, o sea, que siga trabajando. Es que eso es una convención de empleados del gobierno. Óigame, empleados del gobierno. Eso debió hacerse de manera libre, como dice Guido. ¿Qué pensará el líder histórico del Partido Blanco, José Francisco Peña Gómez, cuando se le conculca el derecho, cuando se le niega la oportunidad a las bases, a los pobres del PRM, elegir sus autoridades? Bueno, tenemos a Guido, si está listo, señor director, lo podemos ver con las declaraciones de la tarde de hoy, cuando hizo un aparte en una de sus actividades, y iba rumbo al sur, o en parte del sur, se dirigía a otra comunidad para seguir contactando a los compañeros, trabajando política, porque es un carpintero de la política, un tipo aguerrido. Vamos a ver a Guido, vamos a ver a Guido. Bueno, aquí voy a salir de Vicente Noble, y voy rumbo a Elia Piña. Y unos amigos periodistas me llamaron para requerir mi reacción frente a la decisión del partido concerniente al tema de la convención de delegados. Tres argumentos. El primero, afortunadamente, en las reglas democráticas, uno tiene herramientas jurídicas para actuar, y en consecuencia lo haré. Y segundo orden, en este tiempo donde tanta gente se les dobla y repta frente al poder, es indispensable apostar a la coherencia, a la consistencia. Y en tercer orden, quiero dedicar todo el esfuerzo a tantos hombres y mujeres que por muchos años dieron lo mejor de sí. Fueron al exilio, lo reprimieron, lo persiguieron, defendiendo valores esenciales, pero básicamente a la figura emblemática para todos, del doctor José Francisco Peña Gómez. Que cuánta vergüenza sintiera si un día como hoy le preguntara si él estaría en capacidad de conculcarle el derecho a los más pobres del partido, sus bases, a impedirle que vote en una convención. A partir del lunes, sigo defendiendo las cosas que siempre he creído, porque para mí una victoria electoral y el ejercicio del poder no es cambiar mis convicciones. Eso es traicionar los principios democráticos. Contra eso, los luchos, los luchados y los salen. El medio, Guido Pleito, no sé, hombre, anda con la espada desenfundada. No, pero el medio especial de Guido Pleito. Él tiene derecho. Él hizo así, mira, ya Guido hizo así, desenvainó, hizo así. Aquí estamos, vamos a la pelea. Trazó la raya de Pizarro. Ustedes de aquel lado y yo de este lado. Vamos arriba, desde el lunes en adelante, utilizar las herramientas que la justicia pone en nuestras manos para defender una posición que lo que busca es que el PRM se fortalezca, porque no es verdad que votando unos cuantos, los demás se van a sentir contentos. Eso no es verdad. No, y como tú bien dices, no es la verdad que esos delegados, si están muy de lleno trabajando en el gobierno, muy de lleno, nombrados en el partido, esos que estaban ahí reunidos esta mañana, no esta tarde. Van a votar en contra, exactamente, de quien es el actual presidente del partido. Pero Guido tiene razón en una parte, y es que él dice que votar por delegados es traicionar a los principios. Claro. Que lograron ese valor. Que enarboló el PRM. Que enarboló el PRM. Y que enarboló el PRM desde sus inicios. Eso no es un invento. No, exactamente. Guido Pleito, como le llama nuestro coordinador de piso. Oigan, como él lo bautizó. Oigan, como él lo bautizó. Dios mío. Camarógrafo, el técnico. No, no. El querido Meyo. Seguiré echando el plan. Pero bueno. Bueno. Eso es lo que tiene el PRM. Al final del programa, atención al teleauditorio, al final del programa, vamos a hacer un pequeño sondeo. Vamos a poner el teléfono. Los PRMistas que se pongan ahí. Y todo aquel que quiera llamar. Sí, claro. Pero va dirigida a esa militancia del PRM que ha visto en el día de hoy sus derechos tirados a la basura. Sí, vulnerados. Ellos que creen que tienen el derecho por pertenecer a ese partido de elegir las autoridades. Porque quienes eligen las autoridades van a elegir los candidatos. Exactamente. Es por delegados. Así que tengan eso presente. Tendremos el teléfono cinco minutos antes de concluir. Para que estén pendientes todos. Exactamente. Correcto. Hacemos la primera pausa. Entonces, podemos hacer una primera pausa. Y nos regresamos con muchísimas informaciones. Y el momento más esperado. El concurso. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. En Luna TV.